Presidente Municipal Constitucional de este municipio de Zacapuáxla, su servidora Marité le da la más cordial de las bienvenidas para llevar a cabo la inauguración de la rampa del auditorio y la entrada de la escuela primaria de Luciano Carranza. Muchas gracias don Guillermo por todos los apoyos que nos ha brindado. Estamos muy agradecidos y que sigamos trabajando juntos. Muchas gracias. Bienvenido don Guillermo a esta Junta Auxiliar. Estamos muy agradecidos con usted. Sabemos el gran apoyo que siempre nos ha brindado. Por eso mismo hoy nos encontramos reunidos aquí para dar la inauguración a esta rampa de esta Junta Auxiliar que tanta falta hacía. Sabemos que dentro del auditorio se llevan a cabo la entrega de apoyo de los abuelitos y muchos de ellos tienen que bajar las escaleras batallando. Con su apoyo que nos brindó don Guillermo sabemos que esa gente no va a volver a pasar esos sufrimientos. Muchas gracias. Efectivamente ciudadanía de Zacapuazla hoy nos dimos cita en esta Junta Auxiliar de las Lomas el venir a hacer una inauguración de una rampa, de una fachada, de una entrada principal, de un espacio público dentro de lo que es al servicio de todos los ciudadanos de las Lomas. Afortunadamente les hicieron hace muchos años el espacio. Desafortunadamente los accesos que tenía como tal eran muy problemáticos para las personas de tercera edad, para personas incapacitadas. Entonces tuvo bien la Presidenta Auxiliar de este lugar a la cual felicito a ella, a su familia, por el tiempo que destina para el servicio de todas las necesidades de dicha comunidad. El que tomara la iniciativa de la inquietud de ellos, ponerle todo que existiera de su parte y a nosotros como ayuntamiento el 100% de todos los materiales, la mano de obra, para que se llevara a cabo esta entrada digna a este recinto oficial. Entonces yo les quiero decir, ciudadanos, que en un lapso no mayor de dos meses y medio, el ayuntamiento hizo una aportación de 536 mil 868 pesos. Toda la cantidad que yo acabo de hacer mención anteriormente es de recursos propios, de los recursos con los que en su momento también los ciudadanos de las Lomas, al pagar su boleta predial, se les reingresa nuevamente el recurso que la Presidenta tiene a bien ingresar a tesorería, se les revierte, se les regresa, se les contribuye en material de construcción que también fue utilizado para la dicha entrada de este recinto. También al decirles que anteriormente, hace 6, 8 meses, se cambió toda la lámina de este auditorio, se mandó a pintar absolutamente toda la estructura de este auditorio. Desafortunadamente con la zurada, pues también destechó aproximadamente la superficie de 56 láminas, que supusieron nuevamente todo al 100%. Hemos dado respuesta pronta, rápida, a todas las necesidades básicas que hemos tenido a las 28 comunidades, como también en su momento a los preescolares. La semana pasada, hoy me hicieron la solicitud del mobiliario de un preescolar de Teteltipan y en su momento, vaya a los 3, 4 días, se vino a entregar todo el mobiliario para ese preescolar. Y pues hoy estamos haciendo, les menciono, algo, una obra muy importante que se tiene como necesidad básica aquí en las domas, como las que existen en muchas comunidades, que en cuestiones educativas se había dejado de atender todo al 100%. A nosotros, pues nos ha tocado el atender, el atender todo va a ser insuficiente el tiempo, sean insuficientes también los recursos. Pero quiero yo anunciar el que el ayuntamiento hizo la aportación de 1.989.977 pesos dentro de lo que le toca al ayuntamiento el aportar para la construcción de 8 aulas de la escuela primaria del centro de esta localidad de las domas. Gracias al señor gobernador que en su momento existe su programa, este peso a peso, la modalidad para nosotros como ayuntamiento, como municipio, fue la aportación del gobierno del estado 2 pesos y el gobierno municipal 1 peso. Estoy muy agradecido con el señor gobernador Rafael Moreno Valle de ese gran apoyo que existe para que en su momento en Xaltipan se hizo esa escuela nueva al 100% peso a peso. El bachillerato de las domas al 100% nuevo fue peso a peso. Hoy nos dio la apertura de que fuera 2 a pesos, pues al agradecerle, porque así los recursos municipales hacen que en su momento alcancen para mucho mayores obras dentro de todo lo que es el ayuntamiento de esa compasión. ¿Cuándo empezarán a construir las abastadas en el proceso de licitación? El decirlo que no se lleva un tiempo no mayor de un mes en su momento para que así sean construidas las ocho aulas que son necesarias para la primaria. Las tres aulas que se encuentran fuera de la institución, que en sí se han perdido, niños, perdido de que piden permiso para ir a los sanitarios que están fuera de la institución. Los sanitarios están en el interior de la institución, las aulas fuera. Ya no vuelven a regresar ellos a lo que es su salón. Se pierde un control realmente dentro de lo que son los niños, los padres de familia. Esas aulas hoy, las ocho, van a estar en el interior. Esas aulas que están fuera de la institución se van a demoler. Se va a hacer un espacio digno, un espacio público, un parque, en donde exista algo representativo, algo digno para lo que nos viste a todos como ayuntamiento, como municipio, como localidad, que tenga sus bancas, pues una fuente, unas áreas verdes, para que así en su momento sea distinguida esta localidad de las lomas. ¿Cuánto estarán en el total en las ocho aulas, ya entre el gobierno de Lisboa y el gobierno de Lisboa? La aportación total de la construcción es de casi de siete millones de pesos. En su momento voy a decirles que la solicitud, la techumbre de las plazas cívicas, de las instituciones educativas, son prioritarias, son necesarias. Hoy la apertura programática sí nos permite el construirlas. El decirles a los ciudadanos de la Escuela Carlos Betancur, el Comité de Padres de Familia, del que a partir, pienso yo, del día lunes, martes, se empiezan a construir las columnas para construir la techumbre de la plaza cívica de la Escuela Carlos Betancur Molina, que se cayó propiamente toda, era un riesgo para los alumnos. Ya di luz verde para que se empecé a hacer, contrató la obra. Se va a hacer esa techumbre de la plaza cívica de la Carlos Betancur Molina, como el de la Escuela Bachillerato de la Libertad, como el de la Telesecundaria de la Libertad, como el de la Escuela Telesecundaria de Comaltepec, como lo es también la Escuela Telesecundaria de El Molino, que ya esas obras ya se encuentran contratadas totalmente. El Centro Escolar de Ayoco, la obra, ya están contratadas. Hace unos momentos se firmaron los contratos, se sacaron las facturas, se sacaron el presupuesto del anticipo, ya están contratadas al 100%, que no pienso que en un lapso no mayor de ocho días se van a empezar a construir y a llegar los materiales para la nueva modalidad de las techumbres que se van a llevar a cabo en esas seis instituciones. Y posteriormente ese compromiso que se tiene, que para la educación, este gobierno, no hay límites. Dentro de lo prioritario vamos a hacer lo que nos compete y lo que debemos de hacer. Gracias por ver el video.